Constancia, perseverancia y disciplina son algunas de las características que definen a la mujer venezolana. Una de ellas es Yulmar Guevara. Yo aquí inicié con muchas expectativas, pero siempre tuve el apoyo de grandes profesionales que me enseñaron a manejar los equipos con fluidez. No es fácil asumir riesgos eléctricos, pero también estamos en la capacidad de asumir ese tipo de responsabilidad. Le ha tocado enfrentar situaciones difíciles, pero asume que su compromiso y pasión por su labor es el legado que quiere reflejar en su hogar. Amo mi parte profesional, pero me puse en una balanza el hecho de ser madre. Mi hija me necesitaba en ese momento. Tuvo algunas complicaciones motoras, hipertónica, era hipertónica, tenía que llevar rehabilitación. Entonces eran ciertas situaciones de salud que necesitaba yo como madre atender de primera mano. También necesito retomar esta parte profesional como un ejemplo para decirle a ella con acciones de que sí se puede aportar un grano de arena para poder sacar adelante los proyectos país. Y el país necesita mucho de nosotros. Entonces, si esta empresa me ha dado tanto a nivel profesional, me ha permitido crecer, sería injusto darle la espalda en estos momentos, cuando, por ejemplo, en particular el sector eléctrico necesita tanto ese personal técnico. ¡Gracias!